¡Hola a todos! Hoy vamos a realizar un cuadro en distintas gamas de violetas. No sé si viste el vídeo anterior, si no te invito a que lo veas, en donde probamos distintas mezclas de colores para lograr un violeta hermoso. Bueno, vamos a pintar. Bienvenidos, soy Cintia Salas. Acá tenemos ya nuestra base preparada con base acrílica. Preparé previamente los colores. Vamos a cubrir toda esta superficie con blanco. Una vez que cubrimos toda la superficie, vamos a empezar a aplicar los tonos violetas. Vamos a arrancar por el más oscuro. Estos violetas formé dos con magenta y azul talo y un tercero con azul ultramar. Acá, aparte, tengo preparado un poquito de blanco con silicona. Gracias por ver el video. 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 Chau.